El tobogán está abierto. Ya hay, Steven. Estoy listo. Y de... Estoy atascado. OMG no. Lo haré. Estoy atascado otra vez. No te resbales, por favor. Creo que se deslizó. Mi turno. ¿Por qué me hiciste esto? No te mereces este tobogán. Ve al tobogán de un doble. Deslizando una diapositiva de un dólar. Yo primero. Mi turno. OMG. Extraña. Mi láser regó para. Y tengo un dólar. Siguiente diapositiva para 10 dólares. ¿Por qué alguien se cagó aquí? ¿Puedo deslizarme? Seguro. No parece seguro, pero vamos a intentarlo. Lo hice. Hora de cerrar la piscina. Hermano, ¿qué estás haciendo? Para, para. No puedo salir. Oh, me desperté. Por favor, no te subas al tobogán. Una vez puse a mi hijo ahí adentro. No hables y cógelo. O no, ¿qué te pasó? No nos importa, nos deslizaremos. OMG, qué giro de trama. ¿Qué nos pasó? OMG, esta diapositiva es una locura. Bueno, es mi turno. Hey, mueve. Soy el primero. Bien, vamos. Espera, ¿qué es esto? Me muerde. Espera, estoy cambiando. Ayuda. El hombre de la motosierra lo atrapa. Espera, ¿qué? No soy el hombre de la motosierra. Déjame en paz. Genial, estoy en la cárcel y no puedo encontrar la siguiente diapositiva. Espera. Popcat, alguien te dejó esos regalos. Probablemente de mi abuela. Una hacha. Bowie, te amo, abuela. Huyamos de aquí. Pum. Woof, meow. Humps, Karen. ¿Qué? Jugmen, ¿dónde estoy? Jugmen, ¿qué quieres de mí? Jumps, Karen. Siguiente intento. TNT, suéltalo. Oh, my God. Pum. Jugmen, lo siento. Último pastel. Poción, Dios mío. Tómala. What the hell? Déjame tomar esas llaves ahora. Ja, ja, fácil. Alto bogán. Rápido. Atrápalo. Atrápalo. Abre rápido. Hecho. Get over here. No pueden atraparme. Ayúdame, Estela, estoy atascado. Espera, ¿qué demonios? ¿Dónde estoy? Hay más gente deslizándose. Ayúdame, Estela, estoy embarazada, déjame en paz. Déjanos en paz. Dios mío, lo hice. Dios mío, ella murió. Y por 100.000 dólares. Es el tobogán más aterrador del mundo. Yo primero. Fue aterrador. Ok, mi turno, tengo miedo. Déjame en paz. Jugmen, por favor, no me peyes. ¿Qué es esto? Oh, no. Buena caracol. Lo hice, jaja. Esta es la diapositiva de un millón de dólares. No se ve tan mal. Un millón lo intentaré. Dios mío, espera. Bájalo, esto es tóxico. Dios mío, Jenny. Estás asustada. No, no lo soy. ¿Dónde estoy? Siento que alguien me observa. Jugmen. No. Lo hice. Pero, ¿dónde está Jenny? Oh, bien. Lo hice, novatos. Like y suscríbete antes de Jumpscare para tener suerte para siempre. Deslízate por 10 millones de dólares. Será fácil. Si hubiera alguien que lo probara para nosotros. Déjame hacerlo por ti. No estoy deslizando a ti. Lo harás. No. Soy Kaka. Mi turno. Tiempo para el siguiente tobogán. Por 100 millones de dólares. Te estoy entrando. Comprueba tu altura. No puedes entrar. Am. Estírame. Vale, cariño. Oh, Nji, eres bueno. Debo entrar. ¿Qué? Fácil. Es solo habilidad. Tu primero. Fácil. Mi turno. Ten piedad de mí. Oh, no. Oh, no. Se mueve. Deslizamiento de mil millones. Solo el 1% sobrevive aquí. Soy el primero. Dios mío. Estaba tan cerca. Ayúdame. Estaba tan cerca. Lo hice. Ahora soy multimillonario. Ja, ja. Mi turno. No lo hice. Hora de vengarse. Por la noche. Es hora de vengarse. ¿Dónde estoy? Voy a acabar contigo y contigo. ¿Tiburón? Sí. No puede ser. Adiós. Oh, ¿dónde estoy? Tu hermana es malvada. Lo sé. Deslízate por 10 billones de dólares. Morirás, Popcat. Ja, ja, ja. Noob. Esteve intenta primero. Vale. No. Mis huesos. No voy a deslizarme enormemente. El coche salta. Lo hice, pero duele. ¿Cómo hiciste esto? Vamos por más. ¿Cómo? Este es el tobogán más peligroso del mundo. Espero que no sobrevivas. Dios mío. ¿Qué es esto? Ve primero. ¿Qué? Novato. No. ¡No! 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 Lo hice. Soy multimillonario. Tengo 100 mil millones de dólares. Tú vienes conmigo. ¿Qué? Espera. Dios mío, Jenny murió. Oh, sí. Pum. He vuelto para vengarme de Popcat. ¿Qué está pasando? Esta diapositiva es demasiado grande. ¿Qué? Ni siquiera puedo ver la tierra. Esto es por un trillón. No puedes hacer esto, Noob. Lo haré. Vamos. Oh, Pugui. Es demasiado grande. Tengo un fallo. Tengo un fallo. Tengo un fallo. Lo hice. No, no, no. Es imposible. Tiempo hasta la última diapositiva. No sobrevivirás a esta. Oh, no. ¿Dónde estoy? ¿Es el último tobogán? ¡No, Dios mío! Bien, vamos. ¡Ah! ¡Ah!